Hola, ¿cómo estás? Y llega el día martes, ya estamos a 30 de mayo, últimos días que nos quedan de este mes que se nos hizo eterno a muchos, pero ya está, nos quedan solo algunos días y dentro de muy poco le vamos a dar la bienvenida a este junio 2023. Pero vamos a ver juntos cómo se viene el tiempo para el país en este segundo día de la semana que va a contar, como vemos, con nubosidad variable, viento norte para la mayor parte de Argentina y también tiempo inestable en algunas provincias. Pero ahora nos vamos a la parte central, nos vamos para la provincia de Córdoba que va a contar con este viento norte y nordeste que recién mencionábamos y nubosidad variable. Tiempo estable para la parte central del país, vamos a tener mejoras temporarias, las nubes van a seguir dando vuelta, pero algunos ratitos de sol vamos a tener. Por la mañana, no te me confíes, abrigo y te diría que con un pullover ya no alcanza a buscar algo un poco más grueso porque hablamos de mínimas frías para las primeras horas, pero después aumentan un poco las temperaturas ya para la segunda parte del día. En cuanto al sur, vamos a tener mínimas de 8 y 9 grados, decíamos que el frío se hace sentir en las primeras horitas, pero después vamos a llegar a los 19 y 20 de máxima. Un grado más para la parte central de la provincia, Córdoba capital y alrededores. En cuanto al oeste, 7 y 8 grados de mínima y buena amplitud térmica a la tarde, vamos a llegar hasta los 18 y 19. 20 grados también si nos vamos para el este cordobés y 17 de máxima en cuanto al extremo norte, como decíamos, con esta nubosidad variable que sigue presente en la provincia de Córdoba. La buena noticia es que a la tarde, bueno, vamos a tener algunos graditos más si lo comparamos con los días anteriores. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.